La zona tiene su prestigio, es una zona peligrosa. En dos ocasiones, en la universidad, cuando me estaba dirigiendo a la universidad en la mañana, casi no hay nada de seguridad, aquí me han robado por dos ocasiones. Lastimosamente, en ese tiempo, no existía el inventador de nuestra vida, que existe ahorita, y me tocaba bajarme en la mañana y hacer el transbordo de una parada hacia otra. Y por eso, era víctima, he sido víctima de otro día. Gracias. Entonces, mi ruego ante ti es que aquí en el sector ha sido tomado por la prostitución y la delincuencia. Nosotros, los moradores de aquí, ya no podemos vivir en medio de ellos, en zozobra de ellos. Se lo ruego, señor gobernador, así como usted hizo en otros sectores, como la décima, así mismo se lo pedimos, encarecidamente, que se preocupe de este sector, porque no es de ahorita, esto es de tiempo atrás. Yo llevo 15 años aquí, y es lo mismo de todos los días. Tenemos nuestros hijos, que crecen en medio de las zozobras, de la prostitución, de la delincuencia. Somos amenazados diariamente, constantemente. Mi local comercial se ha convertido, sí, aquí al lado, mi local comercial se ha convertido en una guarida de delincuentes. Gracias aquí a la Policía Nacional, aquí al circuito, porque una vez hicieron un circuito, que todos nosotros caramelleros teníamos que tener algo. Porque hay personas que se disfrazan así de caramelleros para que se ponen a robar, pero sí me entienden. Y nosotros como no somos de ese, ¿cómo le digo? De esos delincuentes. Nosotros trabajamos realmente, porque todos siempre hacen batidas, piensan que uno de todos son muy iguales. Quiero que nos den una solución a nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿O tienen que organizarse ustedes? ¿Les parece? Converse, conversen con los demás que trabajan aquí. Nosotros vamos a venir permanentemente a este sector, porque la idea es recuperar también toda esta zona, dar la tranquilidad que se merece esta zona, y yo quiero contar con el aporte de ustedes.